hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez hola buenas tardes otra vez estoy en el campo con los perros y los perros por ahí jugando y yo quiero hablar de una de una cosa que a mí me importa que es el poder que tenemos nosotros los seres humanos tenemos un poder y a veces no nos damos cuenta del poder y es el poder de poder crear podemos crear realidad la realidad que quiero decir que ahora gracias a la física cuántica ya sabemos que en por ejemplo en experimentos el experimento sale según la expectativa que tenemos por ejemplo dicen con la onda y la partícula que si esperamos ver una onda eso que vemos y si esperamos ver una partícula es lo que vemos y es es un experimento experimento muy básico digo que todo el mundo habla de eso y ya es casi ya se ha vuelto a ser como cliché pero es cierto es totalmente la verdad que la vida cambia según las expectativas que tenemos y lo hace de varias maneras según entiendo la cosa la vida si esperamos por ejemplo si nos levantamos por la mañana diciendo que día más bueno hoy va a ser un día fenomenal qué pasa pues nuestra mente piensa vale esta persona yo la expectativa que tiene es que sea un día muy bueno entonces eso es lo que voy a crear y la mente crea cumple con la expectativa primero pero también qué pasa cuando esperamos ver cosas buenas también la mente abre esas puertas a las cosas buenas por ejemplo si si decimos la gente es buena pasamos el día viendo cosas nos fijamos en las cosas buenas que hace la gente pero si decimos vaya día de mierda va a ser un día terrible típicamente es lo que tenemos porque nuestra mente cumple cumple con esa expectativa y si decimos la gente es mala es lo que nos fijamos en eso es lo que vemos entonces esa parte esa parte es la parte que controlamos nosotros hay una expresión y también ya se ha vuelto muy muy cliché de el vaso está medio lleno o está medio vacío vale y todo el mundo habla de eso él es es como un él es más vaso vacío medio vacío o él es más vaso medio lleno y ha perdido un poco de su poder de su importancia esa frase esa frase pero la frase en sí es tan importante que la vida se crea según nuestra actitud hacia la vida y no al revés hay bueno y malo en esta vida pero si buscamos si esperamos ver lo bueno es lo que vamos a ver tenemos una cosa en la mente que cierra puertas a las cosas que no queremos ver o no esperamos ver y abre puertas a las cosas que queremos ver entonces es muy importante tener una actitud positiva y también ya ha perdido una mariposa tener una actitud positiva era muy popular y ahora no lo es porque dice no la actitud positiva no hace nada tú tienes que también actuar y es cierto tienes que actuar no puedes estar diciendo ay la vida va a ser muy buena sin hacer nada no 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 eso es como un es un ten con ten tú tienes que pensar de manera positiva y también tienes que actuar de manera positiva pero también esa actitud te puede cambiar la vida una actitud positiva pero luego tenemos otra cosa que ahora ya sabemos según la ciencia sabemos la importancia de lo que se llama el campo the field y han hablado del campo mucho 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 en el pasado pero ahora ya sale a la luz que nuestro ambiente nos afecta totalmente claro tiene sentido no si vivimos en un ambiente de estrés o de ansiedad o de depresión nos afecta físicamente y mentalmente pero también nosotros afectamos nosotros cambiamos el campo nosotros cambiamos el campo nosotros según nuestros pensamientos cambiamos lo que nos está pasando a nuestro alrededor y entonces lo importante es saber que tú no eres es la diferencia entre ser el la víctima ¿vale? de mirar lo que me ha pasado mirar lo que la vida me ha hecho ¿vale? o ser el el vencedor ¿no? the victor vencer que es saber que que lo que haces tú en la vida como piensas tú en la vida como actúas tú afecta totalmente tu situación y la situación de las demás personas las personas a tu alrededor y creo que hoy en día lo que veo es es como una una mentalidad de víctima y sé que he hablado de esto antes pero si pensamos que nuestra vida está media vacía vamos a vivir como pobres empobrecidos vamos a vivir mal no vamos a disfrutar de la vida pero si pensamos que nuestra vida está media media llena o llena de verdad vamos a ir a por a por una vida llena pues pensando así tu vida va a cambiar y te va a te va a dar mucho entonces es es la diferencia entre vivir en falta ¿vale? o vivir con una vida llena y no importa la realidad la realidad no importa porque tu forma de pensar cambia la realidad entonces dicen que si tú piensas mal vas a tener una vida mala es 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 una cosa cierta ¿vale? si tú piensas mal sobre todo sobre las cosas cosas malas te van a pasar no es porque la vida sea rencorosa es porque tú estás creando esta situación a través de tu forma de pensar a través de tu forma de actuar a través de 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 tu forma de vivir ¿vale? no estoy diciendo que pensando positivamente no no vaya a pasar nada o no que no pase nada en la vida mierda pasa pasan cosas chungas claro pero cuando pasa una cosa chunga mala tú puedes pensar ay porque yo pobre de mí o puedes pensar vale que tengo que aprender de esa situación y no solo eso sino cuál es la solución cómo vamos a cómo voy a superar este problema y no joder qué mal qué mal me está tratando la vida no no la vida nos trata iguales pero según nuestra forma de ser vale y solo eso que 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 es muy importante darte cuenta de de tu forma de pensar piensas en lo bueno piensas en lo posible lo lo positivo o piensas en joder yo sabes yo seguro que va a pasar algo malo seguro que la gente es mala que cosas horribles van a pasar y si piensas así aunque aunque sea una parte pequeña de tu vida vas a ver eso como tu realidad y si tú piensas joder qué buena la vida y cosas buenas me van a pasar te van a pasar cosas buenas ¿por qué? porque somos creadores somos creadores y la ciencia ya lo ha comprobado una y otra vez una y otra vez y el doctor Emoto el japonés ya está muerto que descanse en paz y él descubrió que el agua retenía la la energía positiva o negativa de un pensamiento o de una palabra y ¿sabéis cuáles son las palabras más positivas más importantes amor y estar agradecido de la vida simplemente decir muchas gracias por esta vida gracias por esta comida gracias por esta agua y lo que notaba Emoto era que la estructura de las moléculas del agua cambiaba según el pensamiento o según la palabra con una palabra de amor las formas eran muy bonitas y con una palabra como odio de odio las formas cambiaban y eran feas y por eso yo creo que por eso la gente religiosa siempre da las gracias antes de comer porque el acto de dar las gracias cambia la estructura de lo que comes o bebes comprobado ya la ciencia yo sé que dicen que no es cierto lo que descubrió Emoto pero si es cierto es cierto entonces los pensamientos nos cambian la realidad entonces mucho cuidado con lo que piensas entonces si tú estás deseando algo estás esperando algo malo chungo es muy posible que venga pero si estás esperando algo muy bonito también es muy posible que venga entonces no no tenemos nada que perder deberíamos pensar de forma positiva todos los días y crear una vida muy bonita en vez de quejarnos y estar frustrados y decir no que no puedo yo no puedo ser feliz hasta que no tenga así no funciona la vida tú tienes que dar las gracias por lo que tienes y por lo que vas a tener y viene entonces así lo veo así lo veo yo soy como hombre del vaso medio lleno hasta estar lleno mi vaso está lleno de hecho ya está lleno llenísimo entonces ¿cómo eres tú? ¿cómo está tu vaso? hasta luego adiós y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.